Aún me muero de amor, si no estás Y cuando, cuando le dijo mi amor No puedo olvidar, no puedo esperar Dime que no eres verdad Cuando, tiempo estoy esperando Tu amor, olvidaste de mí Cuando, quería saber lo que vi Esperando de mí Pensando de mí Pensando de mí Aún me muero de amor, si no estás Y cuando, cuando le dijo mi amor No puedo olvidar, no puedo esperar Dime que no eres verdad Cuando, tiempo estoy esperando Tu amor, olvidaste de mí Cuando, quería saber lo que vi Esperando de mí Pensando de mí Pensando de mí Y ahora te vas Es mentira decirte que yo no te amo más Ahora te vas Y no sabes cómo no tengo en mí Amor Cuando, tiempo estoy esperando Tu amor, olvidaste de mí Cuando, tiempo estoy esperando Lo que vi Esperando de mí Pensando 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 de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!